La Bañeza es tonta. ¿Y por qué digo esto? No es la primera vez que lo digo, ¿eh? Y dirán, jo, este que tiene un negocio en La Bañeza dice que La Bañeza es tonta. Bueno, no todo el mundo es tonto. Pero hay una mayoría de personas que sí, que son tontas o muy poco inteligentes. Y os voy a poner unos ejemplos de por qué. A ver, vamos a hablar de las elecciones. Tenían dos candidatos a alcalde. Bueno, tenían más, pero dos buenos. Bueno, dos. Dos buenos, dos que podían ganar. PP y PSOE. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Y tenían a un mentiroso que hace promesas y que no las cumple. Y que ha vivido de la herencia recibida. Y bueno, de la excusa de que la pandemia no se puede hacer, tal. Y un señor honesto, formal, noble, buena persona y buen gestor. O sea, palazuelo. Sí, estoy hablando de palazuelo y me voy a mojar por él. Es la segunda vez que digo que La Bañeza pierde a un gran alcalde. Esto lo dije cuando le obligaron a... Bueno, le echaron. Cuando UPL, PP, Chanchullo, etc. Pacto contra pacto, PP, UPL... O sea, UPL contra el PSOE. Cogió a... Bueno, aquello ya los habéis visto dos. Se asociaron para echar a Fernández Calvo por Sevilla. Y entonces luego rompió el pacto y echaron al PSOE y volvieron. Querían meter a un alcalde del PP y querían meter al cuarto quinto de la lista. Y salió Emilio que estaba antes y no sé por qué querían meter a Rodríguez. Bueno, La Bañeza no es muy lista. En aquel entonces se le dio la oportunidad a José Miguel Palazuelo de que fuera alcalde de La Bañeza. Y en estos años La Bañeza ha tenido piscinas climatizadas, algo que nunca había tenido, un polígono industrial en Villadela, una transformación de todas las calles, rincones de la ciudad, ferias, mercados, etc. O sea, la gestión de José Miguel Palazuelo, más allá de unas siglas políticas de que sea el PSOE, no queda lugar a duda. Y todos hemos visto quién es Javier Carrera de Blas, un señor que a mí me prometió en 2018-2017 que se iba a anunciar carrera de decoración en mi periódico. Y sigo esperando. O sea, es un señor que me prometió en la piscina, porque yo lo conocía de antes de que fuera alcalde, que como yo le dije, joder, te he visto en el diario de León, te anuncias un faldón, estoy en una situación precaria económica, necesito pues 80 euros al mes y ya lo hablaremos, me dijo. Ya lo hablaremos en 2017, han pasado 5 años y sigo esperando, ya lo hablaremos. Un señor que me prometió, nada más que todo a la alcaldía, de rebote de chiripa por el pacto de ciudadanos, que me iba a tratar mejor que Palazuelo. Y dije, joder, pues si Palazuelo me ha tratado mal porque le daba 5.000 euros a Ibañeza, 7.000 al adelanto, y a mí me daban 2.800, pues si me va a tratar mejor, igual me paga lo mismo que a Ibañeza en publicidad institucional, ¿no? Sigo esperando, o sea, ha pasado toda una legislatura. O sea, me ha contratado menos que Palazuelo, y al final creo que con alguna campaña de última hora conseguí que me contratasen una cantidad similar, pero una cosa es lo que me contrató y otra es lo que me ha pagado. O sea, el Ayuntamiento de La Bañeza me ha pagado una de cada tres facturas, o sea, me debe dos de cada tres facturas. O sea, no solo he cobrado lo mismo o menos, bueno, o sea, cobrado o no lo he cobrado. No solo me han contratado lo mismo o menos, sino que he cobrado la tercera parte de lo que me han contratado, tendiendo que yo haber pagado todo el IVA, ¿no? Pero bueno, esto le pasa a muchos negocios de La Bañeza, o sea, hay negocios que tienen con el Ayuntamiento, que hicieron, yo que sé, restaurantes cenas, dieron otros servicios y no han cobrado, o sea... Oye, por eso digo que La Bañeza es tonta. No sé cómo alguien vota a Javier Carrera de Blas en La Bañeza. Que sí, tú puedes ser del PP de toda la vida, pero... A Javier Carrera no se le puede votar porque es una persona que promete cosas y luego no las cumple, no las hace. Hay que ser muy tonto, el nombre de este vídeo, muy tonto para votar a Javier Carrera de alcalde. Es que no te digo yo que en el PP de La Bañeza no haya personas buenas. A mí José Luis me parece un tío muy majo. Y Carmen Macho me cae. Otra concejal del PP que no vaya a decir el nombre, pues no me cae bien. No te voy a decir que me dejaba de ver 50 euros de un anuncio de navidades, ¿no? Teniendo un negocio que... y además, haciendo el anuncio, si el adelanto le cobraba 70, yo 20 euros menos, y encima no me lo pago. O sea, pero bueno, Dios los cría y ellos se juntan. Yo, si fuera de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, a Javier Carrera, viendo cómo es, le habría expulsado de la cofradía. Pero bueno, o son todos iguales dentro de la cofradía, que bueno, me paso con Pedro Zorita. Pedro Zorita, cofrad del Nazareno, fue el que me puso a mí, en el Facebook de la Casa de la Bici, una crítica que mandé yo a la Dirección General de Tráfico porque morían ciclistas. O sea, para insultarme. O sea, una persona... ¡Qué espíritu cristiano! ¡Qué espíritu! O sea, todos los valores que predicó, promulgó Jesucristo, dos cofrades del Nazareno, pues no los cumplen. O sea, no sé, o son todos los cofrades igual, o admiten en sus filas a gente que no cumple la palabra de Dios, la bondad, todo el espíritu este. O sea, que Pedro Zorita, que dices, coño, me llevaba mal con él, que vale. Hice un reportaje cuando criticaba a los bomberos voluntarios. O sea, porque es bombero voluntario, persona pública. Ahora, criticaba a los bomberos voluntarios en la ciudad. O sea, hay que ser poco inteligente para tener un camión de bomberos, donado por diputación hace 40 años, que se cae... ¡escochumizado! Que la arregló el PSOE, ¿eh? La arregló Felipe Alba Migueles, porque no funcionaba la bomba de achique, etc. Lo descubrieron cuando hubo inundaciones en la plaza Reyes Católicos. Que, por cierto, la nueva canalización de tuberías, para que no se inunde esa zona que se inundaba siempre bajo el PP, la hizo el PSOE. Bueno, pues, defendí a los bomberos voluntarios y me insultan. Pero bueno, La Bañeza criticaba a los bomberos. Unos señores, unos chicos que se jugaban la vida por apagar los incendios. Que llegaban tarde, decían. O sea, una ciudad que insulta a unas personas que altruistamente, jugándose la vida, van a pagar las casas y los negocios de la gente que se les incendian. Muy tonta, muy tonta es. Porque lista, lista no es. A mí nunca se me ocurriría insultar a alguien que está haciendo algo por mí. Pero bueno, esta es La Bañeza. Ya lo he dicho en dos editoriales, que yo no me callo. Que me da igual, a ver, si podía ser un mentiroso y deshonesto y decir, bueno, pues ya se me anunciarán. O para no perder anuncios, no. A ver, la verdad hay que decirla. Que, por cierto, la verdad. Yo cuando me sentó tan mal que echasen a Palazuelo, la UPL, le tradicionas en aquel pacto, que dije, La Bañeza pierde un gran alcalde. Que sí que yo en aquel entonces votaba a PSOE. A nivel nacional no puedes votar PSOE. Nadie puede votar a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez no le quiere nadie del PSOE. De hecho, le echaron. O sea, esto no es de siglas. Yo he votado al PP. Cuando yo vivo en Castro Calvón, voto al PP. ¿Por qué? Pues porque el alcalde de Castro Calvón es un señor que se dedica a poner altavoces y discotecas móviles a las 5 de la madrugada delante de una persona enferma con cáncer, ¿no? Pues no sé, por los valores éticos y morales de esa persona, sí, yo, en mi familia he sido del PSOE toda la vida. Pero no puedo votar al PSOE a un señor que se dedica a hacer eso. Un señor que se dedica a insultar a un autista. Bueno, este es el concejal de él, su mano derecha. O un señor que, no sé, a mí me han llamado, han ido diciendo por el pueblo por ahí que soy violador de niños. Porque, claro, lo de maricón como está asimilado por la sociedad ya no está mal visto. Entonces han dicho que voy violando niños. O sea, fíjate el nivel. Estoy criticando ahora al PSOE, para que veáis. Estoy criticando al PSOE en Castro Calvón. Y en Castro Calvón yo he votado al PP. Pero yo en la bañeza hubiese votado a Palazuelo. Lógicamente, si tienes a un buen gestor, un señor que... Un señor, o sea, un señor... Carrera es todo fachada de imagen. Carrera detrás. Tiene muy buenas palabras con todo el mundo, pero luego los hechos... Pero bueno, la bañeza es de derechas. Pero bueno, aunque seas de derechas, es como... A nivel nacional, ¿quién va a votar a Pedro Sánchez? A ver, si le echaron de su propio partido... Y, vale, a mí me engañó. Yo le... Tuve pena por el pobrecito que le echan del PSOE. Pero bueno, luego hemos descubierto por qué le echaban del PSOE, ¿no? Yo voté a Pablo Iglesias. O sea, yo era de izquierda de unidad. Voté a Garzón, fíjate... El señor del azúcar, que se ha metido... Ojo, la carne. O sea, como voy a... Una vez que ves cómo hace las cosas, pues digo, a Garzón no le vuelvo a votar. Y a Podemos... El señor que criticaba la casta y el chalet de Guindos, claro, él quitaba 800.000 euros o 200.000 euros de Guindos. Luego se compraba el otro igual. Ya el discurso de la casta... O sea, se vota por las cosas que hacen las personas. Pablo Iglesias decía que iba a hacer unas cosas muy buenas. Yo le creí y yo le voté. O sea, yo voté a Podemos. Lógicamente, cuando ves que hace todo lo contrario de lo que predica, pues no le votas, si eres inteligente. Hay gente que sigue empecinada y defendiendo a Podemos, y los veo en Twitter todos los días. Tú puedes ser del PP, pero si el PP te ha atarmado la de San Quintín y no te paga en tu negocio las facturas, pues no es lógico que le sigas votando. Pues sacó carrera mayoría, siete. En fin, yo ya he dicho, termino el vídeo de hoy, la bañeza es tonta. Y ahí tiene los hechos. ¿Qué ha hecho uno? ¿Qué ha hecho otro? ¿Cómo es una persona y otra? Y por honestidad, honradez, talla de persona, categoría, vamos, José Miguel Palazuelo, un hombre honesto, que no se quiere tener de alcalde de la bañeza a una persona honesta, bueno, pues ya se ha elegido. Javier Carrera de Blas, un señor que promete muchas cosas. Te voy a tratar mejor, Emilio, me dijo. Esto me lo dijo hace ya cuatro años. Y me ha pagado una de cada tres facturas de las que me ha contratado, habiéndome contratado menos todavía. Bueno, y le pasé la lista de lo que me contrataba el PSOE tres veces. Que me traté mejor sería que me contratase lo mismo que el PSOE o más. O sea, no sé a qué llamar a tratar bien a la gente. Sí, que por cierto, que además el dinero no es suyo. O sea, el dinero es del ayuntamiento. Que los miles de euros estos que se debían a proveedores, en el último pleno, es que la gente... Yo no sé si sirvió tan... En serio, coño, si tienes cuatro millones de euros de superávit, ¿por qué dejas un millón trescientos mil sin pagar? Todas esas facturas de todas esas familias, de todos esos autónomos que viven a fin de mes, que no son como Carrera, que él cobra tres mil y pico euros al mes. Que por cierto, Palazuelo, oye, un señor que dijo, me voy a limitar el sueldo, y se puso un sueldo tope, inferior al de Javier Carrera. O sea, un señor que dijo, me voy a limitar el sueldo. Javier Carrera llegó y dijo, me voy a subir el sueldo, un 2%. Como que le parecía poco lo que cobraba. O sea, que casi cobraba tres mil euros al mes, o no sé lo que cobraba para el sueldo. Pero este se puso un 2% más. La primera medida que tomó, siendo alcalde, fue subirse el sueldo y echar a un funcionario, al de prensa, que ahora se han dado cuenta que necesitan a alguien. O sea, no sé, un poco de luces, por favor, Bañeza, un poco de... Pero bueno, ¿qué puedes esperar de una ciudad que... que tiene un periódico bueno, bien maquetado, diseñado? Que sí, que tiene un montón de faltas de ortografía, porque claro, me corrijo yo a mí mismo, no hay otra persona. Pues yo me corrijo lo que creo que he escrito, no leo lo que... Entonces, salen erratas. Pero la maquetación, las noticias, las exclusivas, la Bañeza, hoy 100.000 vueltas al adelanto, pero toda la vida, exclusivas. ¿Cuándo ha tenido el adelanto exclusivas? Periodismo e investigación, es que no tiene periodistas. Pero bueno, la Bañeza se anuncia en la Radio de Alija, que no tiene periodistas. ¿Cómo vas a comparar la Radio de Alija con Otácero, por favor? O con Europa FM. ¿Qué tienes a Matías, Alonso, o a Paloma, a Muñoz, que son periodistas de verdad? ¿No puedes comparar una cosa que pincha discos? Pero la gente se anuncia, la... Yo no sé. Es que la talla, el nivel intelectual de esta ciudad... Esta ciudad que... Termino ya, que me enrollo. Que presumía de industriales. ¿Pero qué industrias? La Bañeza no ha tenido ninguna industria, quitando la azucarera, embutido Rodríguez hasta en Soto. Industriales. Era un tío que tenía un negocio. Eso es comerciante, no es industrial. Industrial es el que fabrica algo. Altosornos de Vizcaya. Yo que vengo de Vizcaya, de Bilbao, eso era una industria. La papelera española, fabricaba papel. Eso es una industria. Brazo, que fabricaba crema de zapatos. Eso es una industria. Industrial panadero, tío. Pero qué... Bueno, fabrica pan... ¡Oh, industria! Bueno, y ya para terminar. La Bañeza. Para reafirmarme. Que sí que igual hay gente que es lista, ¿eh? Oye, Parazolo ha tenido votos. Y hay gente que vota con cabeza, ¿no? Yo voto con cabeza. El candidato del PP de Castro Carbón, chapo, o sea. Merecía haber salido. Pero bueno, la gente... En mi pueblo tampoco, ¿eh? Si es que... Un señor que dijo que estaba a favor de la embotilladora y el pueblo está en contra y le votamos, no sé. No lo entiendo. Pero... Pero bueno, yo qué sé. La gente vota... Ni no saben ni lo que votan. Bueno, vota... Hitler salió votado en las elecciones. O sea, Hitler. Adolf Hitler, sí. Salió, ganó elecciones. No penséis que es un dictador que se puso allí. No, no. Le votó el pueblo. O sea, para que veáis el nivel de la gente votando en las elecciones. Entonces... Termino. La Bañeza. Una ciudad que vive a costa de los pueblos de la comarca. Porque yo he estado viviendo 24 años en Bilbao. Bueno, en Pueblo de las afueras. Zayac. 10.000 habitantes. No sé si tiene 8.000. Pero bueno, cerca con las pedanías, etc. Y tiene 2 supermercados. 2. Ah, bueno. Ahora 3. Ahora tiene un día un Carrefour Express pequeñito de barrio y un Eroski. La Bañeza tiene o ha tenido 12-14. O sea, La Bañeza vive a costa de la comarca. De que decenas de pueblos o cientos de pueblos alrededor de La Bañeza no tienen una triste tienda. Y cuando yo venía, pues hace 20, 30, 40 años. Porque siempre me he criado aquí de pequeño. Venía... Este es el pueblo de mi padre. Me acuerdo de ir por La Bañeza a comprar algo. Me daba igual. Y la gente decía, los de los negocios, insultaba a los que le compraban. O sea, no hay que ser muy... Pero es lo que estoy haciendo yo en el vídeo. O sea, voy para Bañeza. El de La Balduerna. El que no enviste en cuerna. Bueno, y en Castro Calvón cada casa un ladrón. Y tenían así una frasecilla para cada uno de los pueblos de gente de la que vivían. Porque somos los que, en definitiva, le vamos a comprar un día a la semana. Hacer la compra semanal a su ciudad dejando allí el dinero. Y nos insultaban. Muy inteligente, muy inteligente no puede ser. ¿No? Bueno, como yo en este vídeo que he criticado a la ciudad donde vende el periódico. Pero bueno, igual me compran ya la gente que es inteligente. Mi periódico es el de la gente inteligente. Y se anuncia a la gente inteligente. La que le gusta el periodismo de verdad, de investigación, las exclusivas, los reportajes. El que quiere comprar esquelas, pues tiene el periódico de la iglesia o la jita para el que él. Pero bueno, la Bañeza es la Bañeza. El nivel, pues eso. Palazuelo. Siete, ocho concejales tenía que tener si la Bañeza fuese inteligente. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.